El corte pues ya definió, ¿no? Ya tendría que pagar la CONADE los 15 millones. A ver, qué bueno que tocas la pregunta. No va a pagar la CONADE. El juez determinó de manera levosa adjudicarle el daño moral a la CONADE. Pero hay que recordar una cosa. Quien inscribe a Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico, no la CONADE. El laboratorio que tenía la CONADE está escrito bajo las reglas de la Agencia Mundial de Antidopaje. La CONADE, ni ningún organismo del deporte, ni del Sistema Nacional del Deporte, tiene injerencia alrededor del laboratorio de CONADE. Y la muestra levantada, Paula, no se hizo en México. Ni tampoco se determinó alrededor del laboratorio. Lo he dicho muchas veces en los medios de comunicación. Yo no tengo acceso al laboratorio. Siendo la directora, no tengo acceso. Y no porque no quiera, porque lo desee. Simplemente es porque estaría violando el código de la Agencia Mundial de Antidopaje. Entonces creo que fue un poco alevoso sacar a los verdaderamente protagonistas del tema, que en este caso era su presidente de federación y el propio Comité Olímpico, quien decidió bajarla del equipo bajo un escenario de doping falso. Finalmente, hay que respetar lo que ya es juzgado. En este caso se acreditó que se le tiene que remunerar lo que ella demandó. Sin embargo, no lo va a pagar la CONADE. El laboratorio tenía o tiene, porque finalmente esto es un hecho que no exime el escenario, más allá de que el laboratorio está cerrado desde el año 2019, lo pagará el seguro que tenía el laboratorio. No lo va a pagar CONADE. Lo va a pagar el seguro que tenía el laboratorio. No es la CONADE. Finalmente, lo único que hizo el juez, repito, de manera un poco sesgada, pues es dárselo a la CONADE, porque el laboratorio estaba dentro de la CONADE. Mal decidido que hayan dejado el laboratorio dentro de la CONADE. Pero bueno, eso no fue en mi haber, ni tampoco me toca hacer juicios sumarios al tema, ni tampoco debatir a la autoridad. Simplemente es que aclarar, no lo va a pagar la CONADE, lo paga el seguro. ¿Cuándo es esa fecha que sabes? ¿Cuándo lo haría el día seguro? Pues estaríamos esperando a que el colegiado defina ya cuál va a ser el mecanismo. El seguro ya está avisado y estaríamos esperando a que una vez que el colegiado defina cuál va a ser el escenario de cómo será la transacción, si será en presencia del juez o demás, pero no tiene nada que verla con él. Entonces, ¿el tribunal no te va a citar a ti como directora? No, 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 porque son cosas separadas. Tendríamos que esperar cuál va a ser el mecanismo, si lo va a hacer el seguro con cheque en mano, depósito, no sabemos cómo va a ser, pero bueno, que eso lo determine la autoridad. Gracias por ver el video.